El diputado José Ignacio de Mendigura. Gracias, señor presidente. Señor jefe de ministros, agradezco su presencia hoy en el recinto y espero poder transmitirle lo que nosotros pensamos. Realmente, cuando lo escuché en su introducción, quedé sorprendido. Creo que seguimos viendo dos argentinas distintas. Quiero recordarle, señor jefe de ministros, algunas cifras que son del mismo INDEC, sobre mi sector, el industrial. El último mes de mayo registra una caída de 1.8 interanual. Sectores que, como usted lo mencionó, fueron líderes en el crecimiento. El sector automotriz tiene una caída del 14%. Despachos de cemento, 2.8%. El insumo para la construcción, 5.4%. El empleo industrial ha caído el último año 18.600 trabajadores, que lleva el empleo industrial desde agosto del 2015, la triste cifra de 76.500. El déficit comercial, hemos tenido otro nuevo récord, 4.690 millones, es decir, 141% más que el último año. Alimentos, que es un sector donde tendríamos que crecer, tendríamos que exportar, cae casi 2%, 1,9. Y si bien se ha generado una devaluación que podría mejorar esta ecuación, querido señor jefe de ministros, que ya hemos tenido la experiencia, que cuando una devaluación no está acompañada de un plan económico, se traslade a precios, conclusión, en poco tiempo nos encontramos con que se perdió esa ventaja circunstancial, la inflación la licuó, nos encontramos en el punto de partida, pero habiendo licuado salario. Conclusión, nos martillamos los dedos, estamos en el peor de los mundos. Entonces esas son las cifras que queremos dar del sector. Señor, usted nos habló que el mundo nos ha recibido, que el mundo está muy contento con nosotros, nunca tuvimos tanto apoyo del mundo. Bueno, por supuesto, señor jefe de ministros, si vamos a hacer lo que el mundo quiere de nosotros, van a estar muy contentos en recibirnos. Si seguimos con nuestro rol de proveedor de materias primas y recursos naturales, y además somos el país que paga la mayor tasa de interés en dólares del mundo, no me cabe duda que nos van a querer. Por supuesto, el problema es si salimos a apoyar por nuestro proyecto, la relación va a ser lo mismo. Lo que quiero decir, vamos a seguir vendiendo poroto de soja en vez de biocombustible, vamos a seguir vendiendo cuero en vez de zapatos, vamos a seguir vendiendo maíz en vez de proteína. Este es el debate. Entonces es imposible salir a ver cómo nos trata el mundo si no tenemos proyecto. Al mundo hay que salir, pero con un documento de identidad. Y ese documento tiene que ser el que respete los intereses de los argentinos y no de los intereses que quieren los países centrales. Por supuesto que queremos competir, señor jefe de ministros, no nos asusta la competencia. Las pymes en la Argentina somos sobrevivientes. Estamos para ir a dar clases a Harvard, a Londres, a todos los lugares que a ustedes les gusten. Quédese tranquilos, que si vamos y contamos lo que hicimos para sobrevivir, nos dan un máster. Ahora, ¿sabe qué pasa? Diputado de Mendiuren, vas a concluyendo. Bueno, termino. Lo que necesitamos son las mismas condiciones que tiene el resto. Y no hay tiempos enormes, porque si mientras nos vamos acomodando de la tarea macroeconómica que le toca al gobierno, desaparecemos todos. Entonces, tengo que abrirme en la medida que voy resolviendo los temas que no son de los industriales, que es de la macroeconomía. Y sobre esto quiero pedirle concretamente. Las pymes no damos más. En un poco tiempo tuvimos doble tasa de interés, de evaluación que todavía no se ha trasladado a precios. Señor jefe, tenemos dolarizados los insumos, tenemos dolarizados los combustibles, tenemos dolarizados las tarifas. Por lo tanto, el dólar se va a llevar a las tarifas, no cabe duda. Tenemos una tasa de interés que usted sabe que es inmoral para una pequeña y mediana empresa. Sin embargo, lo que le estamos pidiendo, que mientras toda esta tormenta perfecta nos viene, la FIP nos clausura las cuentas corrientes por si nos atrasamos en un pago o por si no precisamos una presentación formal. Le acabamos de presentar un pedido concreto que por lo menos, ya que ustedes creen que en 180 días vamos a salir, que por 180 días demos este pequeño aire a las pequeñas y medianas empresas y cortemos lo que tienen que ver las ejecuciones fiscales. Y el otro tema que termino es el INTI. Si hay una forma de salir de esta economía primarizada, es agregando valor. Tenemos el tema del INTI sin resolver desde principio de año. Diputado. No hemos estudiado. Hay un montón de contratos de gente que le hemos analizado, son profesionales de mucho tiempo. Usted me pidió al sector textil, indumentaria, que no aflojemos, que vaciamos para adelante. Señor Jefe, Ministro, el INTI de pergamino que atiende 350 empresas textiles, lo han cerrado. Entonces lo que le pido, señor Jefe, Ministro, es una realidad. Tomen más contacto con la realidad, porque de ahí podremos construir. Gracias, señor Jefe. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias. Gracias.